Ramón Vaquero, fotógrafo internacional, ganador de premios internacionales siempre portada de la revista Nikon, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y reciente ganador allí por las Austrias. Le acompaña nada más y nada menos que Giovanni Fernadas, gran DJ del pasado, cámara profesional, montador espectacular y ex de Sonia Moldes. Chicos, es un placer teneros hoy aquí con nosotros. Igualmente. Gracias por invitarnos, Pablo. Ramón, Austria, premio por una fotografía. Encantados todos. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que es el sexto premio en Austria. Y bueno, fue fruto de una sesión que hicimos en mi estudio, en la que Giovanni también intervino como haciendo el vídeo del making of y tal. Y realmente es parte de un trabajo personal, con lo cual la satisfacción es mayor. Pues bueno. Y bueno, pues no sé qué decir. ¿Cuánto, Giovanni? Habla tú bien de los dos en comandita. Bien, bien. Tienes seis premios en Austria y aparte fue de jurado en una ocasión también. Está muy bien considerado. Aquí no, pero en Austria... Sí, aquí no, es cierto. No, no, no. Pero a raíz de eso le llamaron de Londres, de Estocolmo y tal también. Cuánta amabilidad. Está como en tu representante. Sí, claro. Vengo de paquete por lo menos dar un poco de... Ha venido por eso, realmente. Pero eres un gran paquete. Se comenta siempre en todos los temas. Digo, soy, sí. Para que el espectador en este momento no esté completamente perdido, porque sería la lógica visceral, vamos a ver un vídeo que igual, igual, aclara un poco esta situación. El vídeo es esa obra de aquí, Giovanni Cernagas, mito, leyenda, viguesa, making of sobre la sesión de fotos que ha traído premios, fama, gloria y gratitud de todos los vigueses a nuestro Ramón Vaquero. Vamos a ver el vídeo y enseguida volvemos con ellos en Huesos con carne. Bueno, observa esto a modo de tráiler enseguida. Vemos reflejada la magia de Ramón en fotografías para que él nos las comente. ¿Cómo es hacer ese gran trabajo que enseguida vamos a apreciar? Y que yo no ni esté tan cerca. Es difícil, realmente es difícil. Bueno, requiere así un poco de planificación previa. Escoger una buena modelo como ha sido Mam Soka, una chica senegalesa ficada en Vigo, la maquilladora Alicia Hill que colaboró con nosotros también. Y bueno, siempre tener un poquito en mente qué es lo que quieres realizar. También hay que estar abierto a la improvisación, es decir, no por el hecho de hacer fotografía de estudio, pues tienes que tener todo exactamente calculado y tal, sino que a veces surgen ideas y las mejores fotografías a veces no son las que has planificado, sino las que surgen a veces de una idea espontánea o de un momento espontáneo incluso generado por Giovanni, aunque cueste creer. Ahora ya no sé si hablamos de fotografías o de relaciones. Giovanni, tú que estás acostumbrado a tener grandes trabajos, que son los que tienes con tu productora, a tener trabajos miserables, que es lo que tienes con gente como yo, y luego llegas al estrellato de alguien como Ramón. ¿Cómo se encara la realización de un making of? ¿Qué es lo importante? El ritmo, que las chicas nos del teléfono... El ritmo es importantísimo. Aparte, Ramón trabaja muy rápido, entonces tienes que aprovechar muy bien el tiempo. El mérito que tiene Ramón, como todos los buenos fotógrafos que conozco, es que son capaces de hacer un trabajo que otros necesitan varias jornadas en menos de dos horas. El making of se hizo en menos de eso y la sesión también, yo quiero recordar. Sí, sí, fue apenas, sí, unas dos horas y pico. Lógicamente después hay una labor de postproducción, de las imágenes bastante grandes, que lleva bastante tiempo, horas e incluso días. ¿Disfrutas tú como artista de la labor de postproducción? Sí, 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 mucho. Yo creo que es una parte fundamental. Realmente, para mí, la fotografía del clic y se terminó no es parte de mi trabajo, sino que las dos fases son muy importantes. Con esto vamos a ver, también hay una especie de mito en el que parece que es trampa la postproducción en fotografías. Y realmente siempre la ha habido, desde la fotografía clásica. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Desde escoger en un cuarto oscuro clásico, el blanco y negro, el tipo de papel, el tipo de revelador, cuánto tiempo la estás revelando, cuántos reveladores utilizabas, qué contraste tenía el papel, estoy hablando de fotografía antigua, ya estabas postproduciendo una foto. Y entonces, ahora es lo mismo, pero estás utilizando un ordenador, nada más. ¿Cómo se lleva ese cambio, esa transformación de lo que tú llamas como el mundo antiguo, a la actualidad, que ya se ha extendido el formato digital hasta el exceso y la vergüenza ajena de Instagram? Totalmente. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Es el Pacho Graham. Sí, vamos a ver. Claro, vamos a ver. El formato digital tiene una ventaja que ha democratizado la fotografía. Es decir, cualquiera que tenga ideas y tenga una base de aprendizaje quizá a lo mejor no tan fuerte como la fotografía analógica, puede desarrollar sus ideas. Eso está muy bien. ¿Qué ocurre? Digamos que banaliza a veces la fotografía un poco, pero realmente esos avances a los que llevamos a lo mejor mucho tiempo e incluso tenemos bases analógicas, también nos ha elevado exponencialmente un poco las herramientas a la hora de desarrollar un trabajo y de potenciarlo y de mejorarlo bastante. Yo me perdí ahí, pero... Ahora nos centramos, Yomani. ¿Por qué te vas a centrar? Porque la pregunta es para ti. Entonces ya es cuando estás destinado a darnos todo. Que sea fácil. Luego, en cuanto a lo que ha dicho Ramón, tú, en cuanto a la edición de vídeo, también crees que lo importante son los juegos preliminares. Vamos a localizar y a poner bien el set. Luego lo que es la grabación in situ, vamos a la barrazadilloslos. Luego la cucharita y escuchar con la postproducción a la pareja. Y no me digas que te has perdido porque por tu mirada... De verdad que me he perdido. Yo también, yo también. ¿Qué es lo más importante para final? La edición de vídeo. La edición, la edición, siempre. La edición. Porque en la edición incorporas el audio. El 80% de un vídeo es el audio. Contrariamente a lo que la gente crea. El 20% es la imagen. Eso es un dogma gisconiano. Ah, que sí. Qué grandeza, Aradino. Don Giovanni Fernández. Volvemos a Ramón Vaquero. Ah, ya se acabó lo mío. Claro, ya retomamos. Es un quid pro quo entre los tres. Para horror del espectador. Vamos a ver tus fotografías y si haces el favor, las comentas. A riesgo de que Giovanni también pueda hacerlo. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver pequeñas partículas de la obra magna de Ramón Vaquero. En cualquier momento. Nos estamos preparando para retomamos. Por si estaba usted despistado ahí frente a un electrodoméstico, se ha ido un momento a la nevera, estaba ahí retomando con el calor. Ahí tenemos. Primera fotografía. Paisaje, hermoso. Sí, bueno, son diferentes tomas de paisaje o fotografía de arquitectura que también me gustan en diferentes lugares del mundo. en Lanzarote, Austria. Eso también es Linz en Austria. El Lentos Kunstmuseum, que es el Museo de Arte Moderno de Linz y tal. Y, bueno, también es parte de mi trabajo. No tiene que ver con la fotografía del premio que nos ha llevado hasta aquí inexplicablemente. Pero también me gusta tocar varios diferentes géneros, a lo mejor, de la fotografía. Eso me interesa. La arquitectura, el paisaje, el bodegón, el retrato. Realmente géneros de la fotografía clásicos. Al fin y al cabo. ¿Esa pasión por la fotografía? ¿De dónde vino? Pues yo diría que me vino de casa, realmente. Pues en mi casa, mi padre tenía una gran afición por la fotografía. Es un gran retratista y tal. Pues eso, mis padres tenían... Son gente de bastante sensibilidad y tal. Y yo creo que eso siempre influye que desde chaval, pues, vayas por unos derroteros u otros, ¿no? Y tal. Y yo creo que comencé, tuve mi primera reflex a los 15 años y tal. Y eso, no sé si ha sido bueno o malo, pero me ha marcado para bien o para mal. Y decidí realmente, pues, dedicarme a ello porque, bueno, pensé que eso lo iba a vivir una vez y dije, voy a dedicarme a lo que me gusta. ¡Qué bonita! Sí, sí, sí. Tus comienzos entonces fueron freudianos, las culpas de los padres. Totalmente. Giovanni, ¿a ti qué te llevó del mundo de los DJs como eras, de la música, a involucrarte en el audiovisual? Bueno, pues, principalmente, como la economía está como está, pensé en un negocio en que no tuviera que competir con los orientales. Y dije, bueno, el vídeo seguro que no lo pueden vender a 100 pesetas por aquel entonces, un euro ahora. Más o menos fue eso. Y un poco la parte creativa también. Hablando de esa parte de competencia, luego, que tienes una parte de tu negocio, de tu profesión, de tu vocación, que se dedica a la grabación de bodas, tú eres, tienes una gran queja respecto a todo este proceso que hay eterno ahora, que se graban las bodas con el antes, el pre y el post, sí. Sí, terrible. Sí, sí, eso es terrible. Venga, polémica, chamarada, polémica, decidme, ¿por qué es terrible? Bueno, vamos a ver el... El reportaje de bodas es un reportaje fundamentalmente y el carácter más acentuado del reportaje de boda es que es un reportaje familiar. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer un reportaje de todo lo que transcurre en ese día. Tienes como 10 o 12 horas para trabajar durante una boda y poder sacar todas las imágenes que quieras, en vídeo, en fotos y demás. Hay ahora una corriente de fotógrafos y videógrafos que necesitan hacer una pre-boda y una post-boda. No necesitan 10 o 12 horas, necesitan 36. Entonces, mi teoría es la siguiente. Si tú eres profesional, en 10 o 12 horas tienes que hacer un trabajo más que digno y presentable para entregar a los novios. Si necesitas 36 horas, la profesionalidad es un poco dudosa. Entonces, tanto Ramón, como yo, como María Quintero, como Carlos Rodríguez y como una serie de fotógrafos que conocemos y somos amigos, tenemos la teoría de que si necesitas 36 horas para hacer un trabajo, mejor llámate un amigo, que se pase esas 36 horas y malo será que no te haga 50 o 60 fotos buenas para un reportaje. Claro, porque esto se acerca un poco al mundo liberal, que es una parejilla rodada de más gente. Voy a instrumentalizaros un poco, a ti como fotógrafo experto, para coger un poco de tu criterio, y a ti como profesional que eres del spinning, del ejercicio. Ah, sí. Totalmente. El gran reportaje verano, amigo, que ha caído este verano es el presidente, que ustedes votaron y aparte muchos de ustedes votaron, está de vacaciones. Entonces, me gustaría que vemos ahora un pequeño vídeo y vosotros analicéis esta clase de reportajes, el carácter de las fotos, si es todo un posado, si hay Photoshop. Vamos con don Mariano Rajoy Bray. Bueno, esto está pasando, en serio. Está sucediendo que hay noticias veraniegas en las cuales, para que nos olvidemos de la crisis, o nos están invadiendo, o sale un presidente enseñando las cachas. ¿A vosotros esto qué os parece? ¿Estamos todos locos o qué? Os da igual, ¿no? Hombre, es un hoyo sintomático de cómo está el país, ¿no? Sí, es algo inenarrable. Además, sacar un tío sedentario como Mariano Rajoy haciendo deporte y enseñando unas tetas flácidas, no... Ah, y el mundo de la contradicción. ¿Cuánto nos gusta? Tú, en ese polifacetismo que tienes desde la foto del paisaje a la foto de la modelo... Giovanni, ¿no es tu turno? No. ¿Cuál es en la que más te recreas, la que más te gusta, la que más disfrutas? ¿Eres un hombre de encerrarte en tu estudio estoicamente o prefieres recorrer el mundo delante como una novela de Paulo Coelho? No, soy más de Enzara Maglia Estudios, ¿cierto? Yo realmente creo que para desarrollar a lo mejor tu trabajo, en mi caso, no necesitas recorrer el mundo y, no sé, pues ir a diferentes paisajes, diferentes entornos, diferente gente y tal. Yo creo más en, a lo mejor suena un poco serio, pero en la fotografía más introspectiva que en la fotografía exterior de reportajes, es decir, sino que utilices lo que realmente piensas o sientes. Creo que dentro de uno mismo hay muchas más cosas de las que puedes encontrar fuera a veces. No sé si esto es así un poco extraño y tal, pero tiendo más encerrame en el estudio y estoy más cómodo quizá con el retrato que con otros géneros. Yo voy a retuitear ya tu teoría para todas las chavalas porque con mi aspecto es lo mejor que puedo decir. Lo importante es el interés. Hablando de interés. Es importante que promociones lo de las sesiones de estudio y el making of. Sí, sí. Es muy importante. Es muy importante, sí. A eso hemos venido, ¿no? Pues es eso, quizás, no sé. Chicas, modelos, modelos, tenéis un estudio fantástico, un fotógrafo mediocre y un gran videógrafo a vuestra disposición para realizar un book y un video book, supongo que se llama, para promocionaros. Por un módico precio. Qué bien llevado. Vamos a ver lo que hacen aquí los sagales de forma conjunta, luego por separado también hacen sus cosas. Pero ya que están hoy aquí los tres, luego ya tienen algo de comentar, vamos a ver un video de las sesiones que hacen y que acaba de comentar Giovanni así, metiéndose en medio de la escaleta cuán hombre apasionado. Adelante el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!